La crisis de Ucrania La primera página del Mundo pone el acento en la intención de Rajoy de usar la sentencia del Tribunal Constitucional para desmontar el plan secesionista de Artur Mas. El rotativo recoge también los 107.913 millones de euros de dinero público que, según el Tribunal de Cuentas, se han destinado al rescate bancario, un 75% más de lo estimado inicialmente. ABC subraya el desafío independentista y sentencia con el titular Fin de trayecto. Destaca también en portada el compromiso de Rajoy de bajar el IRPF a todos los contribuyentes en 2015. En el repaso a la prensa económica, Expansión dedica su primera página a la intención del Gobierno de comprar una participación minoritaria de Deolio para evitar que el líder mundial del aceite de oliva se vaya de España. También en portada destaca el interés del Fondo Estadounidense Apolo por parte del negocio de Cataluña Bank. Este mismo fondo ya se hizo con Evo Banco en una operación similar en 2013. Bien diferente es la primera página del Economista, que destaca que la CNMC avala el recorte del Ministerio de Industria a las energías renovables, cifrado en 1.700 millones de euros. Hay espacio también en su portada para la promesa de Rajoy de bajar el impuesto de sociedades, el tema estrella de hoy en la primera plana de cinco días, que destaca que Hacienda reducirá el actual tipo nominal del 30% en la reforma fiscal. ¡Gracias!